Este es un motor que no usa un imán de ferrita. En vez de eso, usa un electroimán. Tomamos un alambre de cobre insulado de un metro de largo, de los que se usan para motores de rebobinado. Le damos vueltas alrededor de una pila de 1.5 voltios. Removemos el rollito de alambre y le hacemos dos nuditos en ambos extremos. El alambre tendrá la forma de un círculo con dos brazos extendidos. Raspamos el aislamiento de un brazo completamente. En el otro brazo, raspamos la parte superior, la parte derecha y la parte izquierda. O sea, raspamos tres de los lados, pero dejamos uno solamente con el aislante. Así como se ve en esta imagen. Luego, enrollamos otro alambre aislado de cobre a una bobina de máquina de coser. Más tarde, raspamos el aislamiento completo de ambos extremos. Ambos brazos de cobre quedan completamente brillantes. Cuando la corriente fluya a través del alambre que está en la bobina, se convertirá en un electroimán. Extendemos una gomita ancha de un centímetro, de esas de tubo viejo de bicicleta, en una pila de 1.5 voltios, preferiblemente nueva. Insertamos dos alfileres en cada extremo de la pila, uno en la parte positiva y otro en la parte negativa de la pila. Ahora colocamos la bobina en la pila y le hacemos un nudito con los alambres para fijarlo muy bien a los alfileres. La corriente pasará por los alambres y se convertirá en un electroimán. Por último, colocamos el círculo de alambre que hicimos antes por los huecos de los alfileres y le damos un pequeño empujoncito y comenzará a girar. Una pila nueva, este motor durará más o menos 45 minutos. Esto es un motor no imán. Tanto la estructura circular de alambre como la bobina de máquina de coser se convierten en electroimanes y su interacción hace que este motor funcione. Si colocamos un imán de ferrita en la parte superior, el círculo de cobre se realentizará o acelerará dependiendo de la polaridad del imán. Gracias.